A mis 16 Anhelaba tanto un amor que no llego Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban En la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto no fuimos locos Soñamos no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar 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 Nadie nació para amar Tanto no nací Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar 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 Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar